Ay, me soportan los villanos, es que no se le quita esa cicatriz que le gané la máscara al villano tercero, el hijo del villano tercero y el villano cuarto, no sé qué la traen con los atlantes, atlantes y atlantes junior, pero eso no se la va a acabar, está empezando la guerra de villanos, fíjense bien, muy bien con los atlantes y atlantes junior y atlantes papá, porque les vamos a reventar toda la cara a villanos.